Hoy Jesús nos plantea uno de esos temas que son difíciles, pero muy difíciles, muy difíciles de llevar a cabo. Que nos incomodan bastante cuando tenemos que llevarlos a la práctica. Y ese tema es el tema de la corrección al otro. Jesús nos pide que corrijamos al otro. Dice el Evangelio de hoy, si tu hermano peca, ve y corrígelo. Y después nos va dando como unas pautas de cómo debe ser esa corrección. Y digo que es un tema difícil porque uno muchas veces para no tener conflicto dice, no, no, mejor no, no digo nada. ¿Para qué voy a estar corrigiendo si eso genera un conflicto, rispideces? ¿Se altera el vínculo con el otro? ¿Me pongo mal? ¿Se pone mal el otro? Mejor dejémoslo así, dejémoslo así. Hagamos como decimos, la vista gorda antes de corregir. Corregir al otro es difícil, es difícil. Pero Jesús nos lo pide. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata y cómo hacerlo, en primer lugar. Dice, primero, si tu hermano peca, si tu hermano peca, ¿qué significa el pequé es el pecado? El pecado son aquellas acciones que rompen nuestra relación con Dios. Y al apartarnos de Dios nos hacen gravemente mal a cada uno de nosotros. El pecado, podemos verlo en el libro de Génesis. El libro de Génesis hace una descripción del pecado y de las consecuencias del pecado. Si el pecado es desobedecer a Dios, el pecado es romper mi relación con Dios, es querer ocupar el lugar de Dios, es querer poner uno al orden y no aceptar que hay un orden dado. Ahora, el hombre lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero cuando lo hace, eso produce un montón de alteraciones. Empieza la primera ruptura con Dios, después la ruptura interna, el hombre se siente mal internamente. Después la ruptura con los demás, después la ruptura con la creación. Si todo el mal que inunda el mundo tiene un solo nombre, pecado. Si el pecado no es simplemente una acción mala, es algo más profundo que una acción mala. Pero acá Jesús nos pide que corrijamos al otro cuando peca, cuando comete un pecado. Ahora, si el otro se levanta a la mañana habitualmente de mal humor porque nació así. Pero hay gente que de mañana está hecha una campanita y a la noche desapareció. Se murió porque llega a las 7, 8 de la noche y ya no existe más. Hay gente que a la mañana no te habla, está así como medio intrigante, que no tiene buen humor. Es el carácter de la persona. Eso no es un pecado, es una forma de ser. Hay cuestiones que no tienen que ver con la ofensa a Dios, sino que son, o costumbres, modos de ser. ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Y bueno, frente a eso, aceptarlo. Saber de que el otro es así. Hay gente que es más ocurrente, hay gente que es menos ocurrente, hay gente que es habladora, hay gente que no es habladora. Hay gente que es más expresiva, hay gente que es menos expresiva. Bueno, son todas formas de ser. Jesús no nos dice, corregí la forma de ser del otro. No nos dice, cuando peca. ¿Y por qué nos pide que lo corrijamos cuando...? Porque se está haciendo un grave daño a sí mismo. ¿Por qué? Dice el Evangelio, ve y corrígelo en privado. También esto, en privado. No se trata de humillar a los demás. Primero, en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero dice el Evangelio, si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Lo importante es que no se escuche. ¿Y por qué digo esto? Porque también las personas que nos escuchan, cuando le hacemos una corrección, que ya es una alegría, me escuchó, qué alegría, ¿verdad? Tenemos que entender que el hecho que nos escuchen no es que instantáneamente van a cambiar. Miren, los procesos de transformación, los procesos de conversión, son procesos. No son automáticos. No es que le digo, cambia. Por eso, en la educación, sobre todo los padres con sus hijos, tienen que insistir. Y Dios, que es nuestro Padre, insiste con nosotros, una vez, dos veces, tres veces. A veces nos parece que la enseñanza del Evangelio, a mí me da esa impresión, muchas veces, que es recurrente. ¿Y por qué el Evangelio es recurrente? Y porque el Señor sabe perfectamente que somos duros, que no nos convertimos espontáneamente, que lo entendemos, que empezamos a luchar, que damos dos pasos para adelante, uno para atrás, que avanzamos un poquito, que retrocedemos, que volvemos a comenzar. A veces hay que buscar la oportunidad, por eso dice en privado. Tal vez eso en privado nos sugiera, sea oportuno. Busca la oportunidad para corregirlo. Y no solamente hay que buscar la oportunidad para corregirlo, sino que también hay que ver el momento en que la persona está y si esa corrección es oportuna. Es decir, si es para este momento de la vida de la persona, si antes de lograr decirle lo que tiene que cambiar esa persona que ofende a Dios y que le hace mal, no tiene que ir haciendo un proceso anterior de otra serie de cositas pequeñas que vayan como disponiendo a esa persona ese cambio en algo más importante. Y ¿sabes qué pasa muchas veces? Que cuando uno trabaja, cuando uno va acompañando el proceso en esos, digamos, cambios previos, muchas veces la persona se da cuenta sola de lo que tiene que cambiar. Y dice, me parece que esto no está bueno. ¿Sabes cuántas veces me pasó como sacerdote? Escuchar a una persona que evidentemente no estaba procediendo bien, que estaba viviendo tal vez alguna realidad que sabía yo positivamente que le hacía mal. Pero si uno va en ese momento y le tira la carga de la corrección, lo que muchas veces uno puede producir en el otro es contraproducente. Entonces uno dice, bueno, vamos a empezar un poquito más atrás. ¿Por qué no te fijás este detalle, este otro? ¿Por qué no empezás a ajustar esta situación, esta circunstancia? Y la persona, claro, como son detalles pequeños, mínimos, van generando un ambiente en la cual muchas veces la persona después viene y te dice, y me parece que yo tendría que cambiar esto. Y era precisamente lo que uno quería corregir. Pero la persona se dio cuenta sola. Por eso, corregir oportunamente. ¿Tenemos que ir a misa los domingos para poner un ejemplo? Claro que sí. Es importante, importantísimo ir a misa los domingos. Pero si la persona está muy lejos de Dios, si la persona hace tiempo que no se acerca a la iglesia, decirle, mirá, es muy importante, porque eso te aleja de Dios, te hace mal a vos, tenés que ir a misa, y tal vez sea contraproducente. Tal vez hay que empezar con algo previo y decirle a esa persona, ¿y qué tal? ¿Estás rezando un poquito cada día? Tenés un ratito de diálogo con Jesús, de agradecimiento, de alabanza por las cosas que te dio, de pedido de perdón, tal vez, porque mirá, yo cometo faltas, y me imagino que vos también sos un ser humano como soy yo. Y también esto, también nos ponemos a la altura del otro. Porque cuando tenemos que corregir, no es que vengo yo, el maestro, a corregirte. No, yo soy un pecador como vos. Estoy hecho del mismo barro con el que estás hecho. Por lo tanto, es absurdo que me ponga por encima del otro. Además, como decía muy bien San Agustín, el otro, por más pecador que sea, en algo es superior a vos. En algo siempre te supera. Tiene una virtud, una forma de ser, en algo que es mejor que vos. Entonces, ¿qué ponernos encima de quién? De nadie. Dice, el Evangelio, si no te escucha, busca una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Es decir, si cuando vos te acercás a corregirlo, no te escucha, bueno, andá con otros más a corregirlo. Pero acá ya tengo que decir algo, porque si no, esto no se entendería. Vamos a corregir, no en patota. Para vapulear al otro. No, tenemos que ir a corregirlo, porque estamos preocupados. El corazón con el cual tenemos que acercarnos a aquel que está lejos de Dios, es el corazón de quien sufre, como sufre Cristo, cuando nos alejamos del Padre. Porque él sabe que la pasamos mal. Por eso, una característica muy importante de la corrección, o para corregir al otro, es llenar nuestro corazón de afecto, de cariño para quien vamos a corregir. Y dice el Evangelio que si no te escucha, entonces ve a la comunidad. Ve a la comunidad. Entonces, ya es la comunidad que está preocupado por el otro. Mirá, ya no somos dos o tres, somos un montón. Que estamos realmente preocupados, angustiados por lo que te está pasando. Por favor, escuchanos. Escuchanos para de esa manera empezar a cambiar. Y para que puedas volver a la comunión con el Padre. Y con todos nosotros. Y finalmente, dice el Evangelio. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, entonces considéralo pagano o publicano. Claro, esto leído así, suena duro, como diciendo, consideralo entonces un pagano, un publicano. Listo. Pagano. O publicano, los recaudadores de impuestos, ¿no? Corrupto. No, no es esta la idea del Evangelio. Considéralo. Amalo como ama a Dios. ¿Y cómo amó Dios a los paganos? ¿Cómo amó Dios al pecador? ¿Cómo lo amó Dios al pecador? Gratuitamente. Y también tenemos que rezar. Tenemos que rezar por quien queremos ayudar. También tenemos que rezar por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos llene del Espíritu. Para que Dios nos llene de amor. Y desde ese amor poder corregir a los demás. Te puedo asegurar que en mi vida, las veces que he vivido esto, he visto realmente cómo las personas te escuchan. He visto realmente cambios profundos. En algunas partes cambios y en otras escuchas. Porque cuando uno corrige desde el amor, desde el afecto, buscando el bien del otro, y el otro te escucha. Y si no te escucha, hacelo igual, sin esperar nada a cambio. Amalo gratuitamente. Amalo gratuitamente. Gracias por ver el video.